Bienvenidos al podcast de actualidad del día 19 de mayo del año 2024. Un podcast de actualidad que va a estar marcado por el Viva24 que ha tenido lugar hoy porque Javier Milei ha tenido unas palabras para Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez donde acierta al describirlos y sin embargo el gobierno ha empleado esto como una cortina de humo buscando el choque diplomático, choque diplomático que ya emplearon con las palabras de Óscar Puente sobre Javier Milei para desviar la atención de los escándalos de corrupción de la propia Begoña. También hablaremos de otras noticias que guardan relación en política internacional y veremos las intervenciones de otros mandatarios en el Viva24. También leeremos un artículo de The Objective donde nos hablan de las críticas al Partido Popular por esa incongruencia en la cual unas veces buscan el choque entre el Senado y el Congreso para otras veces buscar ser conciliadores y en política internacional hablaremos del atentado de Afganistán del estado del presidente de la Ayatollah de Irán que ha tenido que aterrizar su helicóptero y no se sabe dónde está y luego en economía hablaremos del negocio que han montado los municipios con los carriles bici a cargo de los fondos europeos, unos fondos que deberían de servir para potenciar al sector industrial, al trabajo, para intentar crear riqueza después del confinamiento. Así de una posible trama de corrupción, no sé si denominarlo así. Algo curioso, ¿verdad? La SEPI puede vulnerar el código de gobierno de la CNMV si pide otro consejo en Telefónica. No sé si llamarlo corrupción o asaltar una empresa privada. Os recuerdo que no solo van a controlar Telefónica, también controlan ya Correos, controlan Indra, controlan RTVE y controlan también el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional. El PSOE se ha lanzado a asaltar todo lo público privado. Santiago Abascal llama a construir una Europa grande, segura, próspera y libre frente al globalismo y su alma socialista criminal. El turno de palabra de Abascal fue después de Milley. Bueno, lo presentó Milley y él, no sé si habéis visto el video 24, estuvo bastante interesante. Hablaron varios mandatarios, vinieron delegados del Partido Republicano de Estados Unidos. De hecho, la mujer que habló dijo ser descendiente de asturianos. Habló José Antonio Kast, del Partido Republicano de Chile. Habló también el presidente de Chega. Habló Chicli, el ministro de diáspora de Israel. Estuvo bastante entretenido por videoconferencia. Habló Meloni en un perfecto español. De hecho, una de las noticias que tengo es de Meloni. Habló de fronteras, habló de inmigración y habló de la importancia de votar a partidos soberanistas en las europeas. También hubo una intervención de Jorge Buxadeh, el propio Milley y Santiago Abascal. El discurso de Milley estuvo muy bien. Sí que es verdad que pecó un poco de leer, pero no había puntada sin hilo. La verdad es que estuvo muy bien, igual que el discurso de Abascal. También en la línea bastante del discurso de Javier Milley. De hecho, Javier Milley habló de cómo el socialismo es una ideología criminal y cómo Argentina pasó de ser uno de los países más ricos a ser uno de los más pobres por culpa de aplicar medidas intervencionistas. Yo creo que por eso Abascal aprovechó la ponencia de Milley, ya que habló después de él, para recalcar el peligro que puede atravesar Europa en caso de continuar por la hacienda intervencionista. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llamado a los patriotas y conservadores a construir una Europa grande, segura, próspera y libre frente al globalismo y al socialismo. Hay otra Europa posible. Todos los que creemos de verdad en ello tenemos la obligación moral de cooperar entre nosotros, ha señalado en el Viva24. Abascal ha agradecido a los líderes internacionales que han acudido al encuentro que da el pistoletazo de salida a la campaña del 9J, es decir, las europeas. Gracias por el susto que le has pegado a todos los zurdos de Occidente, ha dicho a Javier Milley. También ha agradecido su presencia al ministro de la diáspora, Cicli, al exprimer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. Recordad que ha habido un pacto de perdedores en Polonia para quitarle el poder, porque realmente fue él el que ganó las elecciones. Tusk lo que ha hecho ha sido, que sería el equivalente al PP, hacer un gobierno de coalición con los verdes, es decir, Sumar, de Polonia, y los socialdemócratas el PSOE de Polonia. O sea que realmente ha sido un pacto de perdedores, algo parecido a lo que ha pasado en Portugal, donde sí que es verdad que Chega ha quedado en tercer lugar, pero el homólogo al PP, en lugar de pactar con Chega, que sería el socio natural, podríamos decir, lo lógico, ha decidido pactar con los socialdemócratas, pese a que tuvieron que adelantar elecciones por un escándalo de corrupción. De forma telemánctica también Jordi Ameloni y Víctor Orbán, y bueno, de hecho vamos a hablar ahora de Meloni. Meloni erige a los conservadores europeos como los protagonistas del renacimiento de Europa. Recordad que lo que antiguamente eran los conservadores, es decir, los populares, han derivado en grupos de democristianos que van a rebufo de lo que hace la socialdemocracia. De alguna forma, por una suerte de complejo, han asumido que la izquierda es el progreso, que la historia es lineal, y que los partidos conservadores de antaño tenían que ir a rebufo de lo que dijesen los socialdemócratas. A las pruebas me remito de que cuando gobiernan los democristianos no revierten las políticas progresistas ni las políticas intervencionistas de la izquierda. Algo que responde a una suerte de complejo o alguna culpa heredada, razón por la cual han salido escisiones de nuevos partidos, de esos partidos antaño conservadores, que como digo han derivado en partidos democristianos, como puede ser el caso de Alemania o de España, donde tenemos a Vox, que coge el testigo de aquellos huérfanos que fueron expulsados del PP, de aquel congreso en el que Mariano Rajoy dijo que los liberales y conservadores se vayan del partido. Que esa fue una estrategia bastante absurda, porque lo que hizo fue fragmentar el electorado. No se entiende muy bien con qué objetivo o con qué finalidad. Una de las intervenciones más esperadas en el video a 24 de Vox fue la de Giorgia Meloni, que participó de forma telemática para insuflar ánimo a los conservadores europeos y en particular a votantes y militantes de Vox. No todo está perdido cuando la historia llama La gente como nosotros no retrocede. Algo que me gustó a mí de la intervención de Giorgia Meloni es que habló de la herencia cristiana. Y aquí voy a hacer... Yo soy creyente y yo entiendo que haya personas que me vean que no sean creyentes, pero independientemente de si eres o no creyente, la moral occidental, uno de los tres pilares de Occidente, sin lugar a dudas, es el cristianismo, porque de ahí viene nuestro código moral y en buena parte hemos llegado a donde estamos gracias a regirnos por esa moral. También los otros dos pilares son el derecho romano y la tradición griega, pero no podemos entender de ninguna de las maneras occidentes sin el cristianismo, insisto, se crea o no se crea. Yo respeto que cada quien tenga una espiritualidad que sea la de él. En eso yo no me meto. Ahora bien, creo que todos estaremos de acuerdo en que ha sido de vital importancia para la creación de Occidente, lo que somos hoy en día, esa religión cristiana y que también, de un tiempo a esta parte, está bajo asedio para sustituirla por algo nuevo, una suerte de nueva religión basada en la ideología crítica de la raza, en el feminismo, en ese ambientalismo mal entendido, todas estas cuestiones nuevas que muchas veces son dogmas de fe que no se sostienen desde la lógica. Por ejemplo, el patriarcado es una entelequia que sería una suerte de demonio maligno que busca someter a las mujeres, por poner un ejemplo, ¿no? Y el Estado ocuparía ese rol de Dios, un Estado todopoderoso que regula las vidas de las personas, algo bastante tétrico si lo analizamos en frío, realmente. Continúa también aludiendo a los que dijeron en su día que Fratelli en Italia dicen hoy sobre Vox que no estarían a la altura y que querían destruir Europa. Realmente no es destruir la Unión Europea, es que vuelva a sus orígenes, porque la Unión Europea cuando se crea, se crea de la necesidad de evitar que volviese a haber guerras. Hubo dos guerras terribles, las dos guerras mundiales, de hecho, la Primera Guerra Mundial se llamó la Gran Guerra por el número de muertos, aparece en los nidos de ametralladoras, las trincheras, esas trituradoras de carne humana y decidieron que para evitar que eso ocurra otra vez, entre en los mercados donde antaño entraban las balas. Esa zona de libre tránsito de bienes, capitales, servicios y personas fue una gran idea. El problema es que ha derivado en burocracia, directrices, leyes liberticidas, globalismo, se ha convertido en otra cosa muy distinta y es ahí donde no estamos muchos de acuerdo. No hablamos de destruir Europa, hablamos de reformularla y devolverla a sus orígenes, porque se entiende que hay que avanzar siempre en la misma dirección. No, si tú avanzas en una dirección equivocada hay que dar la vuelta y creo que llevamos años por la dirección equivocada y que hay que volver al punto de partida y ver hacia dónde queremos ir. Soy el primer presidente de derecha en la historia de la República Italiana y añadió, Vox se ha convertido en el tercer partido de España, un partido sólido y bien arraigado. Meloni señaló a la izquierda europea como la principal culpable del declive de Europa, totalmente cierto, nos acusa de querer destruir Europa, pero las mentiras son siempre una buena noticia porque miente quien necesita ocultar algo. Sí, de hecho, por citar dos ejemplos que para mí son bastante paradigmáticos de lo que queremos decir, las políticas, ya digo, de ese ambientalismo malentendido han llevado a la destrucción de nuestra agricultura con ese pacto verde europeo que es una enmienda contra el campo y contra la pesca, que es un atentado contra nuestros agricultores y ganaderos y sobre todo a destruir la industria europea. Tened en cuenta que donde primero surge la industrialización es precisamente en Europa. Hablamos de aquellas fábricas en Inglaterra, en Francia, de aquellos altos hornos en la comunidad vasca, hablamos de ese textil catalán, hablamos de todas las fábricas, de ese núcleo de comercio que surge en Andalucía conectando Europa con las Américas. Todo eso es la cuna de la industrialización. De ahí venimos. Y todas estas políticas verdes lo que han hecho es obligar a las empresas a traslocalizar su producción al sudeste asiático, a África, no sólo por el costo de la mano de obra, que es lo que nos suelen decir, no, es que allí la mano de obra es más barata. No, no. Habrá que analizar cuál es el precio de la luz en Europa por estas políticas verdes que obligan a cambiar el mix energético a uno dependiente de los molinos de viento de los paneles fotovoltaicos. Habrá que ver la cantidad de directrices absurdas de cupos a la producción que exigimos en Europa a nuestras fábricas y a nuestra industria. Eso no hay empresa que lo aguante. Nadie monta una empresa para producir a pérdidas porque de entrada si hay pérdidas no hay producción. Sería un decrecimiento. De hecho, nos hablan abiertamente de forzar ese decrecimiento económico porque, entre comillas, no hay planeta B como si al planeta le importase si se contamina en Europa o se contamina en China cuando por otra parte China o la India contaminan bastante más que Europa. Todo ello son dos ejemplos muy válidos de en qué dirección han llevado a Europa que para mí es un suicidio económico y yo creo que mi opinión es una opinión que comparten varios analistas de economía que es que no se puede ir en esta dirección. Visto lo de Meloni vamos a ver lo de Milley si tuviese no quiero hacer el podcast muy extenso sino analizaría también lo que han dicho los demás pero vamos a quedarnos únicamente con Abascal Milley y Meloni para poder ver el resto de las noticias de política Milley en el Viva24 el socialismo conduce a la pobreza y a la muerte volveremos luego a Milley en política internacional por ese choque diplomático que ha buscado el PSOE Milley ha recordado que el socialismo destruyó a Argentina y que es siempre un fracaso en lo económico en lo social y en lo cultural es una ideología que va en contra de la naturaleza humana de hecho recalco los 150 millones de muertos en regímenes colectivistas el socialismo conduce a la pobreza y a la muerte el que diga lo contrario es un ignorante o un mentiroso por su parte bueno aquí ya nos hablarían de lo que han dicho los demás líderes nos hablan otra vez de Meloni ya lo hemos visto y el futuro es de los patriotas el futuro de los conservadores y el futuro es nuestro su agenda es nuestra ruina y visto eso vamos a pasar ya a las críticas al Partido Popular críticas a la improvisación de la cúpula del PP por no ejecutar el conflicto Senado-Congreso de hecho si analizamos al Partido Popular está siguiendo una estrategia pasivo-agresiva con el PSOE porque mandan mensajes que son muy confusos por un lado señalan los escándalos como el otro día feijó en el programa no sé si donde Herrera o donde Alsina no me acuerdo ahora los escándalos de Begoña pero por otro lado le propone a Sánchez crear una ley de cónyuges que le daría cierto grado de impunidad porque entonces se crearía la figura de primera dama con lo cual pasaría a estar aforada por otra parte nos hablan de que el sanchismo es la ruina pero que quieren tender puentes con ellos y se reúnen para repartir las comisiones de investigación y la mesa del congreso luego aparece Juan Manuel Moreno Bonilla y dice que echa de menos al PSOE luego feijo te dice que pajes ese PSOE bueno no se entiende muy bien esa estrategia de oposición a medias de oposición a medio gas el cierre en falso del conflicto competencial abierto por la mayoría absoluta del PP en el senado con el congreso y los diputados por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que finalmente no se ha planteado ni llevado al tribunal constitucional ha levantado críticas y malestar en un sector de los grupos parlamentarios tened en cuenta y esto aquí si me quiero detener que para poder llevar este recurso ante el tribunal europeo hace falta que vaya primero al tribunal constitucional si no se lleva ante el constitucional independientemente de lo que fallen que ya sabemos que está secuestrado por los chicos de Sánchez con cándido con de pumpido a la cabeza si no va al constitucional no podemos llevarlo ante el tribunal europeo es importante recalcarlo aquí yo me pregunto si no es que el PP está negociando a escondidas con Junts por si acaso en un futuro necesitan su apoyo en una hipotética moción de censura y por ello no quieren oponerse a ella no lo entiendo de verdad que es una estrategia que a mí me pilla tampoco por sorpresa porque es que realmente yo del PP tampoco espero demasiado pero incluso viéndolo desde el punto de vista de alguien del PP que tiene pretensiones de gobernar no se entiende esta estrategia la razón de esta marcha atrás de los populares obedecía que consideran que la mesa del congreso no era el órgano indicado bueno esa es la razón yo ya digo que me veo más posibles pactos con Junts de hecho ya le habían tendido la mano diciendo que si volvía a la vía de la legalidad que iban a tenderse con ellos el grupo parlamentario destacó la manifiesta en competencia a la mesa del congreso no el congreso está haciendo bien su trabajo que es velar por los intereses de Sánchez ahí ya que no es ético pues ya lo sabemos pero para eso han puesto a quien han puesto a Armengol el pleno del senado aprobó enviar el requerimiento al congreso pero el anuncio de la retirada el conflicto coincidió ese mismo día con la votación en el pleno de la cámara alta del informe de la ponencia que posicionaba en contra de la ley de amnistía y el veto que se había presentado para dejar sin efecto el conflicto de intereses de competencias el senado tenía que aprobarlo en un pleno extraordinario que se convocó provocando el malestar de las filas populares y la sorpresa la bancada socialista que no entendía cómo no lo solventaron el martes a las 8 de la noche y no hubiera tenido tanta trascendencia mediática en fin ellos sabrán por qué hacen lo que hacen yo ya hace mucho tiempo que dejé de intentar entender al partido popular coincidiendo con la época en la que dejé de votarles continuando con la política internacional antes de ver el choque entre mi ley y el PSOE un viaje de placer que acabó en tragedia el atentado en Afganistán que acabó con la vida de tres españoles lo primero me ha sentido pésame a las víctimas no quiero que se malinterprete lo que voy a decir ahora y es que no entiendo no termino de entender porque hay gente que va a estos países lo digo sin intentar decir que fue culpa de ellos ni nada parecido que descansen en paz que no se malinterprete mis palabras pero no entiendo que busque la gente en estos países verdaderamente todas las noticias que nos llegan de estos países son malas son nefastas de hecho sabemos que es un país que lo controlan los talibán después de la espantada Joe Biden la espantada avergonzante que fue la gran derrota occidente de la última década y estos países sabemos que son inestables que son nidos de yihadistas y que son muy peligrosos seis personas fallecieron en el ataque producido por un varón armado desde un callejón un viaje turístico en pocos minutos se convirtió en un auténtico episodio de terror es el resumen de la visita a Ghanistán de un grupo de seis españoles que acabó tiroteado dos mujeres y un hombre fallecidos además de otra mujer en estado crítico estos cuatro turistas eran catalanes y desde el ministerio de asuntos exteriores se ha ordenado que varios diplomáticos se desplacen para llevar a cabo la repatriación las dos españolas fallecidas su madre e hija eran farmacéuticas y regentaban negocios en Barcelona el otro fallecido se trata de un químico gerundés que vivía en Tarragona que descansen en paz estos países ya sabemos cómo están es terrible es terrorífico el grado de violencia de estos países en otro orden de cosas en paradero desconocido el presidente de Irán tras realizar su helicóptero un aterrizaje forzoso el helicóptero que transportaba a Ebrahim Raisi se encuentra en paradero desconocido tras realizar un aterrizaje forzoso y se desconoce el estado de salud del mandatario las autoridades no han explicado la causa y han puesto en marcha una operación para localizar el aparato tras el anuncio del accidente del helicóptero se han enviado equipos de rescate en total se han enviado 20 equipos de rescate a la zona de Calibar y Warzgan de la situada en la provincia Azerbaiyán Oriental donde se ha producido el accidente la situación climatológica adversa y la niebla están dificultando las labores de rescate el helicóptero formaba parte de una comitiva de tres aeronaves y pues esto pues ya sabéis que ahora mismo la situación de Irán es tensa con Israel y con Estados Unidos es algo que viene de muy atrás es un país al que se le pusieron sanciones después de que una expedición de franceses e ingleses comprobara que estaban enriqueciendo uranio muy por encima de los requerimientos de producir energía nuclear de lo que se entendió de que tenían un plan de armas nucleares secretas y a partir de ahí se impusieron una serie de sanciones coincidiendo con la legislatura de Donald Trump después de ese ridículo acercamiento por parte de Obama que ya vimos que Irán pues aprovechó eso para hacer lo que le daba la gana es un país alineado con China y con Rusia y que tiene una relación más que tensa con Arabia Saudí y también con Israel recordad que recientemente hubo un ataque de Israel en territorio sirio cerca de la embajada de Irán y fue respondido con el envío de varios drones y misiles contra el país hebreo toca ahora ver el choque entre Milley y el PSOE tres noticias en total y ya pasaremos a hablar de economía el gobierno de Sánchez acusa a Milley de insultar a España y a la democracia por referirse a la mujer del presidente no sabía yo que Begoña Gómez encarnaba la democracia española el gobierno ha decidido este domingo llamar a consultas a la embajadora española en Argentina después de que el presidente de Argentina haya calificado de corrupta a Begoña Gómez mujer de Pedro Sánchez así lo ha anunciado el ministro Álvarez con una declaración institucional desde el complejo a la Moncloa durante su intervención en el acto de Vox en el palacio de Vistalegre Europa Milley se ha referido a la mujer de Sánchez no saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar aun cuando tenga la mujer corrupta digamos se ensucia y se tome cinco días para pensar lo ha comentado lo que Milley ha dicho es la opinión de más de la mitad de este país me gustaría tanto que les gusta hacer encuestas estúpidas con el CIS tanto que tienen ahí a Tezanos que lancen la pregunta de a quién prefieren los españoles a Sánchez o a Milley lo que Sánchez hizo fue un teatrillo absurdo para justificar un asalto al poder judicial y a la prensa para intentar evitar que nos enteremos de los escándalos de Begoña que por citar solo algunos se reunió con Hidalgo mientras estaba negociando el rescate a Air Europa del grupo Globalia mismo grupo que a través de Guacalua financiaban su actividad en el Africa Center no contenta con ella con ello ha impartido un máster sin tener titulación por cierto sabemos ahora que se podría anular que sea la directora porque no era personal docente de la Complutense podría ser de nulidad su cargo y además pues luego avalaba a Barrabés el que le financiaba y le producía el máster para que ganara licitaciones públicas si eso no es corrupción que me diga a mí alguien que es la corrupción siendo la pareja de Sánchez todo eso sin entrar a hechos como que Sánchez le propiciara reuniones con personal de Ghana aprovechando viajes oficiales y que después de esas reuniones de Begoña aumentara la financiación de dinero de los españoles a ese país africano todo eso sin mencionar que se presentara ante la Organización Mundial del Turismo como la primera dama cuando esa figura no existe en España para cerrar sus propios negocios o que dispusiera de 10 millones de las antiguas pesetas de la Universidad Complutense dinero público para crear una página web para su interés privado y su interés personal si eso no es corrupción que me diga a mí qué es la corrupción qué es la corrupción si eso no es corrupción y por ello está siendo investigada ante la justicia y por ello ha sido denunciada por acte oír y manos limpias mi ley lo que ha dicho es lo que tenían que haber dicho en España todos los medios de comunicación y lo que ha dicho mi ley es la opinión de la mayoría de los españoles que tenemos un gobierno manchado de la corrupción mi ley critica con dureza Sánchez y tacha a su mujer de corrupta el presidente de Argentina aseveró que abrir la puerta al socialismo es invitar a la muerte y ha sido un fracaso en lo económico en lo social y en lo cultural y si esto no es verdad ¿qué fueron todas aquellas personas? él se refiere a los crímenes como el holodomor o como los gemeres rojos en Camboya o como las masacres de Mao o las purgas de Stalin pero yo voy a llevarlo a un caso más reciente que fue cerrar la atención primaria en pleno confinamiento y dejar sin atención sanitaria a personas que tenían enfermedades muchas de las cuales ni siquiera guardaban relación con las enfermedades respiratorias gente con cáncer que murió en su casa porque les atendían por teléfono eso ha pasado en España y esa gente perdió la vida sin despedirse de sus seres queridos para que luego Sánchez negara como lo negó que en España hubo confinamiento más todas las personas que se han quitado la vida al ver como sus proyectos de vida sus negocios para los que estuvieron años trabajando y ahorrando cerraban a pérdidas por culpa de que cerró todo el movimiento económico durante meses porque sí con medidas draconianas que no estaban avaladas por ningún consejo sanitario porque no hubo un comité de expertos como nos enteramos después Milley hizo una férrea defensa de la batalla cultural frente a quienes quieren imponernos una visión del mundo que no solo es inmoral sino contraria a los valores que hicieron grande a Occidente de ella aseguró que es no algo que uno toma o deja sino que es un compromiso inalienable como apuntó han cambiado muchas cosas desde que participó en octubre de 2022 en el último viva de Vox entonces era diputado y hoy presidente de Argentina Álvarez dice sobre las palabras de Milley las gravísimas palabras pronunciadas sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales yo menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad ¿y si había fuertes lazos de hermandad? ¿por qué Oscar Puente de forma implícita llamo drogadicto al presidente de Argentina? ¿por qué? básicamente yo te pego porque quiero y si tú te defiendes es culpa tuya ¿cómo va? o sea los políticos españoles pueden faltar el respeto al máximo representante de la República de Argentina y él no se puede defender además cuando lo que ha dicho no es ninguna mentira Begoña Gómez está denunciada por corrupción están amenazando al Poder Judicial por investigar sus escándalos de corrupción están censurando a la prensa por investigar sus escándalos de corrupción eso sí que es algo que no tiene precedente en la historia de nuestro país el titular de Exteriores ha comunicado que ha llamado este domingo a los portavoces parlamentarios para recabar su apoyo a una declaración sobre la que ha señalado que PP y Vox aún no se han pronunciado es que no se tienen por qué pronunciar y en caso de hacerlo me imagino que lo harán a favor de las palabras de mi ley sería lo que cabría esperar habida cuenta de que Begoña Gómez está denunciada por corrupción y Pedro Sánchez en lugar de dar explicaciones en lugar de intentar esclarecer qué ha ocurrido ha arremetido contra los jueces y ha arremetido contra la prensa libre a la que ha catalogado de maquinaria de fango eso sí que es para que se lo hagan mirar toca hablar ahora de economía los ayuntamientos se embolsan 700 millones de fondos europeos voy a hacer un inciso porque hay gente que está muy confundida con los fondos europeos hay gente que se cree que los fondos europeos son dinero gratis los fondos europeos no son dinero gratis los fondos europeos son el endeudamiento de los países europeos incluida España que también nos hemos endeudado con los mercados para adelantar ese dinero para recuperarnos tras los efectos del confinamiento al que nos sometieron por la razón de la situación sanitaria que hubo ese dinero hay que devolverlo y si ese dinero se invierte mal o ese dinero se roba se volversa ese endeudamiento habrá servido para poco o nada habrá sido despilfarrar un dinero que habrá que devolver dicho de otra forma esto no es gastarte el dinero de Europa esto es gastarte tu propio dinero un dinero que has de devolver en carriles bici mientras los fondos europeos llegan con cuenta gotas a las empresas pymes y autónomos los ayuntamientos se están beneficiando de un aluvión de subvenciones comunitarias la mayor parte de ese dinero se está dedicando a la movilidad sostenible es decir carriles bici en España las empresas privadas apenas están participando el dinero circula en las arterias del sector público entre comillas ya sabemos que entre maletín y maletín pues casi todos emplean el dinero para financiar proyectos de movilidad sostenible los ayuntamientos han gastado 430 millones para este fin 270 millones en manos de las empresas urbanas de transportes una factura conjunta que suma 700 millones os recuerdo que con 33 millones se podría dar atención sanitaria a los enfermos de ELA yo recuerdo también que vamos a pagar peajes cuando el mantenimiento de las carreteras es de mil millones o traducido al cristiano pues este dinero se podría haber invertido para cuestiones muchísimo más útiles y sin embargo vemos que no es el caso y ahora toca hablar de lo que para mí sí podría ser un caso de corrupción la SEPI puede vulnerar el código de gobierno en la CNMV si pide otro consejero en Telefónica recordad que la SEPI es dinero público es dinero de todos para rescatar el gobierno puede dinamitar la gobernanza de Telefónica bueno de hecho es que los escándalos de la SEPI son muchos por citar dos pues tenemos el rescate a la aerolínea chavista plus ultra que tenía pérdidas desde antes del confinamiento y que además apenas tiene aviones y son alquilados o el rescate a Air Europa el gobierno puede dinamitar la gobernanza de Telefónica si es que finalmente decide pedir un segundo sillón el pasado viernes el ministro de transformación digital escriba volvió a avivar los rumores sobre la solicitud de otro miembro en el consejo de administración Telefónica nombró hace una semana a Carlos Ocaña Carlos Ocaña que había sido había sido importante en la época de Zapatero después estuvo chupando el bote a costa de los españoles en la fundación Hermes que recibe fondos públicos un auténtico vividor de lo público y uno de los fontaneros del PSOE tenéis un vídeo en mi canal en el otro canal de INCTV Política y Noticias llamado Caso Ocaña que os recomiendo que veáis Carlos Ocaña bueno aquí hablan un poquito de él como lo tenemos ya explicado no vamos a entrar demasiado el código de buen gobierno de sociedades señala en su principio 11 que el consejo de administración tendrá una composición equilibrada pero sin embargo vemos que el PSOE lo que quiere hacer es asaltarla y colonizar otro órgano más en este caso una empresa sensible que además cuenta con las comunicaciones de todos los españoles pensad lo que puede hacer eso con eso el PSOE con esta noticia de economía damos por cerrado el podcast de hoy día 19 de mayo y muchísimas gracias a todos por verme